aquí en este vídeo le voy a mostrar todas las informaciones que están pasando la república dominicana y en haití pero primero yo quiero que tú te dejo un comentario si tú crees que el presidente luis sabinader debe destacar a los haitianos de nuestro territorio bueno señores como todos sabemos la policía de kenia ya tiene como tres días en el vecino país y está patrullando por muchísimos lugares de haití ya visitó puerto príncipe para ver si está con la cabeza de barbeque ya que barbeque en el día de ayer le declaró la guerra a los policías de kenia en un vídeo que se hizo viral donde se ve a barbeque con todo lo de su banda fuertemente armado y con un baile demostrándole su valor a los policías de kenia déjeme decirles señores que el presidente luis sabinader ha declarado el país en estado de emergencia y mandó a todos los militares de este país para que protejan la frontera ya que se dice que la mayoría de la banda que están en el vecino país podrían estar en república dominicana y por eso el presidente luis sabinader mandó todos los soldados para que nos protejan y para que protejan la frontera ustedes se imaginan señores que toda esa banda penetre en nuestro territorio y vengan para acá hacer un caos ya que la policía de kenia está patrullando ese país y los jefes de la banda no hallan para donde coger y el único lugar que ellos tienen de encenderse mayormente es república dominicana porque como todos sabemos todos los haitianos que quieren venir a república dominicana negocia con los guardias de la frontera y por eso la mayoría de los haitianos que están en este país han venido a este país de esa forma negociando por mil quinientos y por dos mil pesos con lo que protegen la frontera y por eso luis sabinader ha puesto el país en estado de emergencia para que esa banda no penetre en nuestro territorio y así podernos cuidar a toditos eso que está haciendo luis sabinader hay que felicitarlo porque mayormente esa banda son muy peligrosas y están en ese país provocando un caos matando muchísima gente incluso se dice que hay una enfermedad que está arropando ese territorio ya que toda la muerte que han causado la banda han despertado una enfermedad y por eso muchos medios de comunicación y el ex cónsul de haití le hizo un llamado el presidente luis sabinader a que no dejen pasar a los haitianos para la república dominicana y que cualquier haitiano que venga aquí a este país sea chequeado en un hospital para que no enferme a la gente que residen en nuestro país miren esta información jose abreu ha expresado su preocupación por la situación en haití y ha hecho un llamado urgente al presidente luis sabinader para que tome medidas ante la crisis de una epidemia que se está gestando en la frontera con la república dominicana habré advertido que si no se controla el flujo de haitiano hacia la república dominicana la situación empeorará aún más ya que existe el riesgo de que una enfermedad propagada por la pandilla en haití se extienda y genere violencia en la república dominicana lo que podría desencadenar un colapso del gobierno el ex cónsul ha detallado que la precaria situación de la salud en haití con la mayoría de sus interacciones médicas sin funcionar por la falta de suministro podría desencadenar un brote epidémico incontrolable en cualquier momento por ello ha recomendado la declaración de emergencia en la frontera y la implementación de estrictos controles sanitarios para toda la persona que ingresen desde haití hacia la república dominicana o sea que josé abreu le está haciendo un llamado el presidente luis sabinader para que ponga la república dominicana en estado de emergencia ya que la banda que están en haití está matando mucha gente y eso podría desencadenar muchísima enfermedad y afectar el territorio dominicano o sea enfermanos a todos el ejército dominicano ha identificado la vigilancia en los puntos de control de dajabón utilizando tanto recursos aéreos como terrestres para garantizar la seguridad en la zona fronteriza el comandante del ejército dominicano carlos fernández onofre asegurado que la fuerza armada están trabajando aduar mente para mantener la seguridad y la paz de todos los dominicanos ante el despliegue de la fuerza multinacional en haití se ha reforzado la seguridad en la frontera para prevenir la posible entrada de delincuentes y garantizar la protección de la población local ahí ustedes pueden ver señores que carlos fernández onofre ha asegurado que la fuerza armada están trabajando aduar mente para mantener la seguridad en la república dominicana ya que la mayoría de la banda que están en haití por la llegada de la tropa de kenia a ese vecino país han querido cruzar la frontera y por eso el presidente louis sabinadel le hizo un llamado a carlos fernández onofre para que asegure la frontera del territorio dominicano para que toda esa banda que se encuentran en haití no crucen nuestro territorio y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!